José Gregorio Hernández La estrella de un santo bueno Un valeto de amor lleno Que a su bondad me puso centro Con el mismo sentimiento Que unirá al pueblo creyente Que en mi salida presente Cuando llegue ese momento Si van a canonizar A José Gregorio Hernández Con la chinita a los Andes Valzulia a peregrinar Pan de Dios para el altar Y los pueblos de Fugillo Y una gaita popular Como las del Saladillo Si van a canonizar A José Gregorio Hernández Con la chinita a los Andes Valzulia a peregrinar Pan de Dios para el altar Y los pueblos de Fugillo Y una gaita popular Como las del Saladillo Voy a llevar para allá Los versos del empegrao Y en la tetaniquitao La nieve nos bañará Y en los de felicidad Vendecirán a los Andes Con José Gregorio Hernández La paz y Tiquín Si van a canonizar A José Gregorio Hernández Con la chinita a los Andes Valzulia a peregrinar Pan de Dios para el altar Y los pueblos de Fugillo Y una gaita popular Como las del Saladillo Se verá en el firmamento La estrella de un santo bueno Un galento de amor lleno Que a su bondad le puso centro Con el mismo sentimiento Que unirá al pueblo creyente Que en mi sangre presente Cuando llegue ese momento Si van a canonizar A José Gregorio Hernández Con la chinita a los Andes Valzulia a peregrinar Pan de Dios para el altar Y los pueblos de Fugillo Y una gaita popular Como las del Saladillo Si van a canonizar A José Gregorio Hernández Con la chinita a los Andes Valzulia a peregrinar Pan de Dios para el altar Y los pueblos de Fugillo Y una gaita popular Como las del Saladillo Voy a llevar para allá Los versos del empegrao Y en la gente de Niquitao La nieve nos bañará Llenos de felicidad Se desirán a los Andes Con José Gregorio Hernández La paz y Chiquín Si van a canonizar A José Gregorio Hernández Con la chinita a los Andes Valzulia a peregrinar Pan de Dios para el altar Y los pueblos de Fugillo Y una gaita popular Como las del Saladillo Hasta Francisco venderá A resistir el calor De y no toque con amor Al mundo recibirá Y los cerros lucirán El más hermoslo soñaje Para rendirle homenaje A nuestra Chiquín Quirá, Chiquín Si van a canonizar A José Gregorio Hernández Con la chinita a los Andes Valzulia a peregrinar Pan de Dios para el altar Y los pueblos de Fugillo Y una gaita popular Como las del Saladillo Se van a canonizar Si van a canonizar Y una gaita comida Si van a canonizar Si van a canonizar Si van a canonizar Al format Gracias por ver el video